Venimos por ellas, vamos a ver si puedo dejar primero este, que es el que alimenta el vagón. Bueno, vamos a dejar de una vez este, total como no traigo a Billy no creo que pase nada. Y vamos a empezar a carrear chicos, todas las cosas. Ya en un video pues puse que no logre adelantarle, así como he visto que otros youtubers hacen, adelantar sus videos. Entonces pues como les puse ahí en el video, estuve tratando bastante y pues no lo logre. Y en lo mientras pues les voy a, igual así como en ese video y en otro, les voy a poner un poco de chistes. No puedo, no puedo, no puedo, porque no puedo, voy a tener entonces que matar esa cosa. No quería hacerlo, pero lo voy a tener que hacer. Y lo único malo es que pues ya no traigo nada para curarme. Ahí Billy se ve las esposas. Puedo dejarle a Rebeca las balas, así que... En lo mientras, para que se defienda algo. Ay, en fin chicos, en fin. No sé si recuerden dónde es que está la puerta. Si no, pues aquí les digo, está aquí enseguida. Aquí. Es esta puerta. Entonces. Pues antes de que otra cosa suceda. Sí, yo creo que sí voy a tener que grabar. Para que no me pase nada malo. No volver a hacer todo de nuevo. Vamos a grabar aquí. Sobreescribir. Como ven, pues ya llevo... 10... 10 grabadas. He grabado 10 veces. Vamos a dejar eso que no... No me sirve. Y ahora sí, vamos a ver si puedo lograrlo, chicos. Vamos a darle a Rebeca... Todas las balas. Este pues ahí me aguanta. De hecho, ya sé qué voy a hacer. Voy. Miren, esta es la tirada. Billy y Rebeca ahorita se van a separar. Entonces, los... Los objetos que tenga Billy... No los van a poder utilizar en un buen rato. Entonces, lo que voy a hacer... Es... Hacer que recoja... Esta escopeta... Que no la voy a usar en un buen rato. Además, está descargada. Y... El lanzagranadas. Y listo. De esa manera, pues... Balas de... De escopeta que me encuentre... Pues van a ser enteramente para Rebeca. Ya que ella pues trae la escopeta de casa. Pero para esta escopeta, pues no me van a servir. Balas igual de... De lanzagranadas que me encuentre... No me van a poder... Servir de momento porque... Pues Rebeca... Vamos a usar a Rebeca en un buen rato. Entonces, pues las balas que me encuentre... No las voy a poder usar. Y vamos a ver si logro... Let's go! Yeah. Si logro eliminar a este... Igual y a lo mejor hasta no lo elimino. Que nada más me quedaron dos ítems allá. Entonces yo creo nada más dejaría... Este... La escopeta en un lugar. Vamos a ver el video. ¡Ale! 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 ¡Gracias! Vamos a ver como le hago chicos Como le haré Pues si ustedes tienen alguna mejor idea Pues ejecutenla yo Lo que voy a hacer Va a ser ir por de esos dos Por esos dos ítems Dejé balas de magnum Y dejé una hierba roja Voy a ir por ellos Y voy a tratar de esquivar a este Zombie De sanguijuela Espero no arriesgarme bastante Porque pues otra de las opciones Es eliminarlo pero Creanme chicos Si pueden evitar Gastar tantas municiones Pues mejor Ahorita tengo ocho bombas Molotov Y como vieron hace rato Pues de cuatro bombas Un zombie de sanguijuelas muere Entonces pues vamos para acá Y voy a dejar yo creo Como les decía La cosa es que no me agarre Esa es toda la cuestión Ese es todo el chiste Que no me agarre Y ya con eso Entonces les decía Vamos a dejar Aquí la escopeta Yo voy a dejar aquí La escopeta Voy a ir por Aquí está el espacio Para Balas de la magnum Y aquí está el espacio Para la planta roja Están los dos Y chicos Aquí no sé si alcancen a ver Que está brillando un objeto En este cuerpo Esa es La magnum Con esa Esa pues tratenla Más que nada De ahorrarle las balas Para Que no me agarre Para Este Hunter Y los jefes Porque créanme La magnum Es bastante eficaz Bastante potente Si un hunter Se les atraviesa Pues Con esa A menos que lo puedan esquivar Claro Y pues ya Se ahorran esas balas Y pues con Con los mini jefes Que todavía nos hacen falta Algunos mini jefes No sé Déjenme pensar Creo que nos hacen falta Dos mini jefes Dos mini jefes Más todavía Entonces pues Guárdenla si pueden Y pues Yo creo que listo Así Me tendré Que ir A avanzar En el juego Entonces pues Continuemos Con esta aventura Chicos Ahora aventura Sin Billy Como ya vieron En el video Vamos a estar Usando a Rebecca Durante un buen rato ¿Dónde estás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si lo logro 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 Perfecto No me tocó Ni una sola vez Eso es lo que a mí Me interesaba Que no me llegara A tocar Entonces Listo Vi una escopeta Ah no Es un asiento este Pareció ver una escopeta Dije Que buena onda Vamos a activar El Vagón Y ya dejamos Atrás Todo eso Lo que se quedó Chicos Se quedó Lo que trajeron Pues Les va a servir De ayuda Si no Pues como les digo Traten de De estar acarreando Con todo Aunque pues Sea un poco Un poco Aburrido Y aquí Si yo recuerdo Bien Hay plantas Si hay dos plantas Vamos a combinar Una Con la planta roja Que tenemos Que Me acuerdo Que la estamos Acarreando Desde la mansión Entonces Por fin Serviste plantita Vamos a dejarla Tantito Para agarrar esta Y poder usarla Para que Rebeca Vaya En fine Ya no este En caución De todas maneras Siguen Caution Bu Espérenme Es que nada más Recogí la planta Pero no la usé Ahí está Ahora si ya va en fine Ahora si vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Dejar Aquí La mayor parte De las cosas O por lo menos Las que nos alcance Para Yo creo Estos cuatro espacios Para poder avanzar Vamos a regresar A este vagón Por La escopeta Y Esa magnum Que nos va a servir Bastante Magnum Perfecto Y pues vamos a Continuar Chicos Vamos a avanzar Un poquito más En la historia Nada más Espérenme Vamos a ver Tengo balas De la escopeta Creo que no Ah si tengo Balas de escopeta Entonces Vamos a Dejar Las bombas Molotov Me voy a Llevar Las balas De pistola Las balas De escopeta Y esa magnum Vamos a Continuar Aquí está Cerrado Vamos a Continuar Entonces Por acá Aquí No recuerdo Bien Que hay Aquí Pero Pues vamos A ver Que hay Aquí Uy A ver Este No recuerdo Bien Que es lo Que sigue Chicos Pero bueno A ver Vamos a ver Que nos Depara A ver